Mi nombre es Lilia Calderón, trabajo en la Gobernación de Antioquia, específicamente en la Secretaría Seccional de Salud. Mi teletrabajo, por un problema de alergias con el que nació mi hijo, poco a poco ha ido mejorando y el teletrabajo me ha permitido estar con él, acompañarlo en todo este proceso y estoy feliz, completamente feliz teletrabajando. Los espacios que requerimos para nuestros equipos humanos no necesariamente son del mismo tamaño, porque efectivamente contamos ya con espacios colaborativos donde pueden llegar teletrabajadores. Las veces que yo dejo de transportarme en el transporte público, le estoy dando espacio a otras personas que lo usen. La Alcaldía de Bello está totalmente articulada con las políticas del Gobierno Nacional en cuanto a buscar otras alternativas de trabajo para los empleados del Estado. En este momento estamos iniciando la implementación del pilotaje, de la prueba piloto de teletrabajo con los empleados que desempeñan sus cargos y tienen sus funciones que sean susceptibles para teletrabajar. Padres, madres, esposos, hijos, personas que tienen ya sus papás muy adultos y tienen que ejercer funciones de cuidadores y que la empresa les esté dando la oportunidad de trabajar desde su casa, pues es una parte muy sensible para poder comprender esa nueva realidad de trabajar no solo en la Alcaldía de Bello, sino en el territorio nacional. Básicamente en la reunión de hoy, a partir del decreto que expidió el señor alcalde el pasado 29 de septiembre, que es el 6-19, si no esto es mal, se genera la conformación del comité teletrabajador. De acuerdo a unas directrices dadas desde el Ministerio de la SIG y de las personas claves que deben pertenecer a este comité para poder empezar como el proceso. Hoy nos reunimos por primera vez el comité. Mirando el punto de vista del desplazamiento, sería una solución muy viable para estas personas, puesto que no tendrían que venir hasta la administración, sino que podrían seguir prestando el mismo servicio, seguir logrando y cumpliendo sus metas, pero desde sus hogares o desde el lugar que consideren más conveniente trabajar. El teletrabajo hay que verlo más allá de una simple modalidad laboral, porque posibilita desde una mayor eficiencia para el desempeño de las actividades laborales hasta un mayor aprovechamiento del tiempo y de la unión familiar. O ayuda también en el tema medioambiental y mejora la movilidad de las ciudades. En el Consejo de Medellín hemos encontrado que hay varias personas que cumplen con el perfil para poder desempeñarse como teletrabajadores. Estamos apropiando todas las herramientas técnicas y humanas para lograr estos objetivos y que esto revierta en una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades.